Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, soy hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara es tierna Si veo ron, la flaquita cara es barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, soy hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, soy hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñón Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego Mujeriego ¡Gracias!